Me parece que era una cañera, pero... Es un putote de mazo. Muy melódica, muy en la línea que queremos llevar con este disco. Y sí, al final, luego dijimos, ¿por qué no le metemos aquí un... para que la gente se instale a la hostia con él? Y bueno, quedó bastante... bastante cañerilla. Oye, me supo una curiosidad escuchando esto, ¿no? Que me salgo un poquito y luego volvemos todos al disco, por supuesto, pero me llama la atención como los que tenemos ya los 40 cumplidos o casi, que yo soy en este caso, tenemos otras influencias, ¿no? Pero la generación anterior, Pantera y el Rus de Sepultura fue la base de todo lo que habéis ido haciendo después. Mi pregunta de viejo en este caso es, ¿en serio os marcó tanto a todos los chavales, entre comillas, esas bandas y esos discos para llegar a este punto ahora? Es que en esa época tocar el Rus de Sepultura era lo típico, el que le gustaba un metal, que a ver, después es la que facilita. Estás escuchando ese tipo de bruto. De grupos, de grupos. Pantera marcó un antes y un después. O sea, Pantera marcó un antes y un después en el metal, y a partir de ahí surgieron muchos tipos de metal, pero con unas bases muy comunes. Lo que pasa es que sí es cierto que hoy en día hay un abanico mucho más amplio de metal. Entonces, a la hora de consolar, muchas veces, oyes a un grupo que no conocías y dices, anda, pues esto no se me hubiera podido hacer a mí, este tipo de detallitos, este tipo de no sé qué, entonces ya va a ser pigmentado un poco como una cosa más moderna. Y bueno, sin intentar nunca encasillarnos en un género muy concreto, no sé qué yo tan como metal core, no ha mostrado nada, no lo estamos en el seguro, pero bueno, tampoco es que nuestra influencia sea decir, vamos a escuchar a los grupos moderados de la verdad que es siempre, pues nosotros hemos escuchado a los grupos de los 90, de los 20, pero nosotros solamente por la... Yo soy más pequeño, exactamente lo más influencial de lo más nuevo, entonces también un poquito más de cambio en el estilo de antes, un poquito, y sobre todo también en tema de prestaciones, porque también tenemos que tener mucho detallito, que es que hasta el año pasado nosotros cerrábamos los conceptos, como te he dicho. ¿Qué tenemos? ¿10 años tiene cremos? Casi. Vamos camino de la década, y ahora hemos cerrado con los 90% de los... La verdad que la gente lo pedía también, y se lo pasaban con los... Es un objetivo de los ruts, en aquella época, pero yo lo decía sobre todo, aparte de por la referencia obvia, que es normal que esté ahí, el puntito tribal que me gusta que también tenéis, sino que eso sí es verdad que lo introdujeron ellos, claro que había cosas tribales antes, incluso los 70 como fuera, pero es verdad que ese puntito que ya introdujeron ellos, sigue hasta ahora y sigue súper... Sí, sí, sí. Tenemos una banda... Creo que nos gusta la referencia a todos, a mí personalmente me apasiona que sí el niño. Eso es. Además mezcla también una... No hace dos coces, porque es Cristian el que se carga de todo. Digamos que a mí en rollo, grito todo el tema, menos el estribillo que canto, a mí es una cosa que me enamoro desde muchos años, y la mayoría vamos ya también, incluido en los 40, pero es una banda que ha crecido, y a veces como que en el momento en el que se nos dio la oportunidad, tuvimos la oportunidad, o incluso forzamos la oportunidad, de ir por ese derrotero, no lo dudamos. Es algo que nos gusta mucho. Dejar un sello en el estribillo, que sea como el pero de idiomas, que te... No, que gente incluso que no me gusta el rollo, diga, hostia, cómo duela este estribillo, o qué pelazo es. Eso es algo que nos gusta mucho. Y en este tipo, creemos que lo hemos conseguido, más o menos en todos los temas, implementar un poco.